El búho que buscaba ser sabio, pero de tonto no pasaba. Gregorio era un joven búho que desde polluelo tenía el sueño de convertirse en un gran sabio. Justo como Don Cipriano, su héroe, su ídolo, era el búho más viejo y sabio de todo el bosque. Con esta meta en mente, Gregorio se la pasaba estudiando y aprendiendo absolutamente todo lo que le era posible. Y en cuanto sintió que había estudiado lo suficiente, se acercó a Don Cipriano, con la intención de que lo reconociera como su igual, como un sabio. Le platicó todo lo que había estado estudiando, pero el anciano no hizo más que mirarlo fijamente, y cuando el joven terminó de dar la larga letanía de sus conocimientos, Cipriano solamente respondió. La madura ave emprendió el vuelo, dejando a Gregorio con una mezcla de emociones ebulliendo en su interior, vergüenza, rabia e indignación, entre otras. Por un momento casi perdió el interés por perseguir su sueño, pero después de unos instantes, esas palabras se convirtieron en el combustible para querer aprender más, y así fue como Gregorio continuó estudiando diligentemente. Sin embargo, cada vez que creía estar preparado para recibir la aprobación del admirado búho, éste le respondía de la misma forma, llamándolo tonto en cada ocasión. Llegó al punto en el cual el joven búho había agotado sus fuentes de conocimiento. Los animales del bosque estaban hartos de responder sus preguntas, pues las consideraban ociosas, y cada vez les resultaba más difícil conseguir libros que no hubiera estudiado ya. Por lo que cuando don Cipriano le volvió a afirmar que seguía siendo tonto, el muchacho le reclamó, preguntando que cuánto más conocimiento necesitaba para ser considerado un sabio. Estaba molesto, pues hasta cierto punto empezó a sentir que se estaba burlando de él, o que incluso por envidia no lo reconocía. En esta ocasión, antes de emprender el vuelo, el anciano le dijo, Bueno muchacho, sin duda conoces mucho, pero ¿qué has hecho con todo eso que has estudiado? Gregorio no pudo responder, pues había estado tan involucrado en recolectar información que no le quedaba tiempo para nada más. Al entender la respuesta que ese silencio le brindaba, don Cipriano continuó, Eso pensé. Pues bueno, bollito, aquel que colecciona información pero no sabe usarla, no se le puede llamar sabio. Tonto, es un calificativo más adecuado. A partir de ese momento, el inexperto aspirante se propuso poner su conocimiento en práctica, empezó a ayudar a otros animales en el bosque, e incluso intentó aplicar sus estudios en su propia vida. Fue bastante interesante, pues por fin pudo comprobar mucho de lo que había aprendido. Sin embargo, también habían cosas que al momento de llevarlas a la práctica no funcionaban. Después de practicar el tiempo suficiente, intentó una vez más recibir la aprobación de su ídolo. Me explicó cómo había estado aplicando sus conocimientos y los excelentes resultados que le habían dado, omitiendo por supuesto sus errores, pues no veía ningún sentido en compartir algo que no había funcionado. Cipriano lo escuchó con atención y al final solo respondió, Muy bien muchacho, ahora eres alguien que pone en práctica lo que aprende. Con gusto podría llamarte inteligente, pero aún te falta mucho para ser considerado sabio. Por una parte Gregorio se sintió bien por haber logrado un avance, pero por otro lado sentía frustración, pues al parecer aún estaba lejos de su objetivo. Siguió estudiando y poniendo en práctica sus conocimientos, pero la historia comenzaba a repetirse, pues don Cipriano solo decía que aunque cada vez era más inteligente, aún estaba muy lejos del camino de la sabiduría. Por suerte en esta ocasión el joven se dio cuenta en menos tiempo que algo estaba haciendo mal y de nuevo cuestionó al anciano, a lo que el búho mayor respondió, Bueno muchachos, supongo que eres demasiado inteligente como para poder llegar a ser sabio, pues al parecer nunca te equivocas y todo te sale perfecto. Nada de eso don Cipriano, protestó el pupilo. Claro que muchas de las cosas que intento no me salen, pero no le veo sentido a venir aquí para hablarle de las cosas que estudio y que al final terminan siendo falsas o que no sirven. En serio, respondió el experimentado búho. Entonces, por lo que dices, supondría que el camino correcto es simplemente replicar lo que aprendemos de los libros y de los otros, repitiendo sin más lo que nos funciona y desechando lo que no, ¿verdad? Una vez más Gregorio se quedó sin palabras. Visto desde esa forma, era lógico el por qué aún estaba lejos de conseguir el codiciado título que pretendía. Guardó silencio unos instantes y después respondió, Tienes razón, supongo que no basta con conseguir información y aplicarla, sino que debemos sacar algo más de esa experiencia, en lugar de solo repetir y desechar lo que otros han descubierto, ¿verdad? Vaya, por fin escucho una chispa de esperanza que me hace creer que vas por el camino correcto. Inmediatamente después de proclamar estas palabras, Don Cipriano voló, dejando al chico con una gran tranquilidad, pues aunque todavía le faltaba mucho para ser considerado sabio, por fin sentía que había descubierto la forma de lograrlo, que curiosamente en ese momento perdió el egocéntrico interés de ser reconocido como tal, debido a que por fin entendió la gran diferencia entre tonto, inteligente y sabio que pocos conocen. Y es que el tonto aprende pero no practica, el inteligente aprende y practica, y el sabio aprende, practica y reflexiona. Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Suscríbete al canal!